Manita, estamos aquí en el taller, van terminando de pintar la combi, no mamesme, que chamba tan pasada de verga hicieron, la combi está irreconocible, les voy a hacer un pequeñitito spoiler, próximamente un nuevo video con todas las actualizaciones, pero vean nada más, mira mis santos, mira mis santos, que bolas, que transa manita, estamos de nuevo acá con la chula, seguimos, le continuamos aquí, estamos en el servicio Frank Refinish, donde nos la dejaron al pedo del motor, que de hecho miren, aquí está el motorcito mi gente, dándonos la bienvenida junto conmigo aquí, vean todo como se ve como nuevo mis santos, tampoco no, hasta parece recién salido de la agencia, y el compi ya me está comentando que le están arreglando la caja de velocidades para que entre acá, todo bien chingón, y que le arregló un par de cositas de acá atrás que ahorita nos va a explicar, y estamos en este episodio para que vean como se va a arrancar la chamba de la jarateada, y ver los primeros avances de todo lo que se le va a meter, esta chamba ya nos habían comentado que es alrededor de un mes lo que tarda para que quede al pedo, pero ahorita vamos a ver como se inicia este desmadre, ya poco a poco, a lo largo de los días y de las semanas, les vamos a ir grabando para que no se pierdan todo el proceso bandita, y ustedes estén pendientes de todo lo que se le hace a la chula, y pues vamos aquí con mi compa a ver que nos explique como va a estar la movida, y acompáñenos y a seguir enchulando la chula banda, cámara. Mi gente, los invito a este tour interdelegacional, se está poniendo de poca madre, un show por delegación, nos estamos presentando en todos lados de la Ciudad de México, si quieren comprar su boletito, en la descripción está el link para que lo compren, y aprovechen su oportunidad, ya no hay ningún boleto VIP, todos volaron, quedan pocos boletos, y no se pierdan este showsazo con certificado de humildad, que formará parte de mi primer especial de comedia, mi gente. Cáigale, ya los quiero ver en todos los shows del tour interdelegacional, bandita, cámara. Ya estamos aquí con mi compa papi, nos explicas que es lo que se le está haciendo a la combi papi. Ya veo que el motor está afuera, y que está ahí, que me dijiste que le cambiaste algo de por allá. Otra vez, otra vez volvimos a bajar el motor, porque ya que está aquí, ya que estábamos chameando, y ya probamos el motor que ya quedó al millón, decidimos bajarle el motor, que la neta es en corto, son dos tornillos los que lo atoran. Dices que está de volada, ¿no? A verga, lo bajé. Para bajarle la caja, voy a hacerle un servicio, y que las velocidades entren más fresas, ¿no? Ya que está aquí, güey. Tienes suavecitas, papi. Ahí no te vas a llevar nada, güey, y pues ya por ahí. Dale, acá abajo, un vistazo la vez pasada, no le pudimos enseñar a la banda, porque ya está, pues ya está bajada, güey. Ajá, ya estaba puesto, pero... Aquí, pues lo que nos faltó la vez pasada, enseñar a la banda, que también le habíamos cambiado las flechas completas, los cubrepolvos, güey, los valeros, y todo el pedo de los de acá atrás, güey, para que se sienta más suave la troca, güey, y funcione mejor. Acá, como lo decías, otra vez está abajo. Ajá. Aquí ya lo puede ver la gente más a detalle, que todo lo que le hicimos está nuevo totalmente. ¿Qué le faltaría aquí al motor? Oye, ya, este vato ya está, ya lo probamos, ¿no? Mecánicamente ya está todo al 100. Mecánico ya, vámonos hasta llegar al otro lado de la Patagonia, ¿no? Ah, güey, ah, güey. Ya aquí nada más, ya acá de parte del taller, güey, ya como para también pulir nuestro trabajo, le vamos a cambiar el escape por un pancho. El pancho, me comentas que es el chidito, ¿no? El escape chido. Sí, es de los que más me gusta a mí para los Volkswagen. Ah, güey. Un escape completito pancho, y aparte para que se vea estéticamente por atrás chingón, güey. Ah, que está acá como cromadito, ¿qué? Ah, es acero inoxidable. Ah, güey. Exacto, pero bien bonito. Va, va. Con eso ya estuvo, güey. Va, va, pues, al pedo. Entonces, ya de mecánica ya está todo eso, ya se le va a arreglar la cajita, y ahora sí a lo que venimos a pedir. Aquí de la jalateada y todo ese pedo, ¿cómo va a estar la movida? Ahorita le vamos a empezar a dar en su madre el tema de lo de la jalatería y pintura. Va. Vamos a detallar una pieza que está oxidada y le vamos a dar todo el proceso para la que la banda vea. Va, va. Y hasta dejarla con primer hoy, para que así es como se le entrega la jalatería al pintor. Ah, ya está, güey, ya encima del primer. Pieza por pieza para empezar, él vuelve a detallar, prepara, y de ahí se va pieza por pieza hasta dejarla perfecta, güey, para pintar. Va, de poca madre. Vamos a arrancarle. Acompáñanos, banda. Pancho. Estamos aquí con el güey, el compa Pancho, ¿qué tal está? Y ya estamos aquí con el compita Pancho, ¿qué es el del ojalatero? El ojalatebrio. Ah, güey, el ojalatebrio. El ojalatebrio. El ojalatebrio, güey. ¿Qué tal, qué tal andamos de crudos, mi don Pancho? Aquí, aquí estamos. Nada de prudible, ah, este vato. Cumpliendo, ¿no? ¿Qué se le tiene que hacer y una explicada más o menos? El proceso de aquí. Es comenzar a identificar las partes que están oxidadas. Que es este todo, ¿no? No, casi no. Son las orillas. En las uniones, en las orillas. Ah. Más o menos se ve esto. Entonces aquí lo que, el proceso es comenzar a identificar. Se va a comenzar a identificar metiendo el mototool. Ahí como vemos es pasta. Vamos a comenzarle a quitar. Se le va a quitar totalmente todo. Y con este mototool, con disco de corte, se le va a comenzar a recortar. A recortar los pedazos o el pedazo totalmente hasta acá. Y se le va a reemplazar por una lámina nueva. Y, a pronto, es como en esa chamba, ¿cuánto tiempo se tarda usted, don Pancho? Aproximadamente. Sin pistear, digo, con pisteada y sin pisteada. Sin pistear, yo creo que un mes. Ya con pisteando ya ocho meses, dice. Y ya pisteando, pues. Yo creo que es un poco más. Bueno. Pues aquí le seguimos para ver cómo se hace esta chamba. Y la bandita vea cómo trabajan aquí en el servicio de Frank. Está de poca madre. ¿Va, profe? Pues aquí, déjame, voy a poner mi playerita para sentirme tan inútil. Para sentirme parte del equipo patrón. Ok. Déjame, pongo la yera, May. ¿Cuál es? Ya te agarro a vergasos el perro. Déjate. Ya la traía un poco. Ya la traía en chinga, güey. Mira, papi. Ya, bueno, no sé. La playerita, güey. Es como el Rick firma, vibra. Ajajaja. Estuviera harta, ya me puse la de chamba. Para no hacer el pendejo. Para no, no, no. Saldarla freseando, güey. Voy a meterla ahí mano tantito, güey. A la combi, ¿no? Cuando diga, no mames, ¿quién te le hizo? No, yo ahí les ayudé, papi. Yo también ahí le metí mano. Para que va que yo también me la sé. Vamos a ver aquí qué se le puede ayudar. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es retirar un poco la masilla que está, este, la masilla anterior para poder identificar hasta dónde está abarcado lo canceroso de la oxidación. Es hasta acá. En este caso vamos a agarrar un lienzo que abarque todo este pedazo para poderlo, este, soldar. Ya estuvo bueno de tanta choriza, vamos a pasarle a la masiza, güey. Vas, lima, le creo. Lo explicó toda la madre cómo se hable. Lima, lima, le digo. Lo explicó toda la madre, pero a ver ya cómo le funciona. A retirar lo que es la masilla para poder identificar todo lo que... El oxidado. Todo lo oxidado. Así lo más bueno le doy. Pues ya me puedo, corrigen mis chingaderas, ¿eh? ¿Hasta que se vea el metal, vájame? Hasta que se vea la lámina. Va, va. Pero lo que vamos a hacer aquí es no tratar de desbastar más la lámina. Hasta que llegue, ahí ya. Hasta que se vea y a medio limpiar. Ah, huevo. Ya vamos a llegar aquí al metal, papi, ¿eh? Ahí está. Ahí va, para no cagarle tanto la chamba, ¿no, jefe? Pero ahí va, ahí va más o menos, entonces. A huevo. Ah, ya está ahí toda la técnica, queda el buen pancho. Aquí vamos a hacer el primer... Ah, vamos a hacer, ¿no? Como si estuviera así, ya no le he hecho la mano. Ya se le va a hacer el primer corte aquí. Este, ¿qué se le va a hacer exactamente, no, pancho? Aquí vamos a retirar todo esto que está podrido. Ajá. Para poderlo reemplazar. Un primer corte aquí. Ajá. Por dentro se le va a tener que meter uno, un refuerzo. Y ya, posteriormente, vamos a realizarlo de afuera. Y esto, así a buen ojo, ¿cómo cuántos procesos de estos se tiene que hacer en toda la combi? Por lo que estoy viendo, casi nada más son en las partes bajas. ¿Pura orilla? Sí. ¿De todo aquí? Ah, perfecto. Aquí ya vemos al buen panchito, que ya está cortando un pedazo de lámina de otro carro para ponérselo ahí a la combi. Parece como de audio esta madre, nada de poder ponerlo desde audio, ¿eh? Pero ahorita se lo va a cortar y luego se lo va a soldar para reponer lo que estaba ya todo puteado. Vamos a ver cómo trabaja aquí el buen pancho. ¡Gracias! ¿Ya cortaste la pieza? ¿Qué es lo que va a ver aquí mi panchito? Sí. Vamos a poner un pequeño liencecito aquí. Ajá. Aquí, como podemos apreciar, ya está limpia la lámina. Ya no está oxidado, ya no tiene ese cáncer de oxidación que tiene. Al igual que el parche que vamos a poner, o el lienzo que vamos a poner, está en buenas condiciones. Es así como debe de quedar. Posteriormente se sujeta. ¿Las pinzas cómo se llaman, güey? Nunca había visto esas pinzas. Pinzas de presión. Y eso es lo que se va a repetir en todos los pedazos que tenga así. Sí. Dándole la forma adecuada. Ay, la huevo. Está chido. Ya vemos que el panchito se rifa, queda la forma pura, pura baixa limpia, ¿eh? Vamos a ver cómo es todo este proceso, bandita. Y también me comentabas que ya mañana la arrancan con quitarle todos los vidrios. Ah, sí, ya mañana vamos a empezar a... Voy a bajar todos los cristales. Ajá. Para pulirlos todos, güey. Uno, cada uno lo vamos a desbastar y pulir bien chingón. A huevo. Y después de que la pintemos, preparemos y todo el coto, los volvemos a montar ya con sus gomas nuevas. Dices que estas gomas ya se van a la basura, estas? Sí, no, ya están bien percudidas, güey. Ahí están puteadonas. Que las tengo así para acá en juego con los colos, papi. Con el codito percudido. Ya le empezamos en este... Se puede decir que es el día uno de cómo va a quedar estéticamente la combi. De la chinga, ¿no, güey? Sí, no, pues sí se ve. Es una chinga. Para que va a quedar algo que lleva un chingo de tiempo, de paciencia, de esfuerzo, de trabajo. Y hasta accidentes, porque dices que el compita de pronto se ha echado acá el dedito, ¿no? Sí, pues como ves es un proceso un poco tardado, güey. Como ves, es que me voy a decir. No, Max. ¿Cómo qué? Pues es que me voy a decir, como ves es un pendejo. Como ves, no cualquier pendejo. Pero nada, nada, se la rifa el buen Pancho, se la rifa. Sí, no, como ves, no es un proceso tan fácil. Te digo luego, mucha gente pregunta, ¿pero por qué, güey? Pero pues no considera todo. Ya cuando ven toda la putiza que se lleva, ya dicen, ah, no es cordazón, la ojalateada no es barata, ¿no? No es tan barata. Bueno, hacerlo bien no es barato. Sí, sí, exacto. Hacerlo cochino. Sí, te puede hacer chingada. Hacerlo sucio es bien fácil, güey, no es tan caro, güey. Pero hacerlo bien así, lienzo por lienzo, pieza por pieza, es un poco más caro, pero vale la pena. Sí, papi, que se va a ver de poca madre, papi. Claro. Pues bueno, ya este, eso es lo que se le va a hacer, digamos que el paso uno, todas las piezas que se le van a ir cambiando el oxidado, quitarle las gomas y todo ese cotorreo. Y nosotros nos vamos a dar la vuelta en unos días para que vayamos grabándoles para ustedes el avance, mi gente. Mientras aquí el güey Gio, te vas a rifar acá toda la demás chamba y te le vamos a grabar un poquito del proceso, ¿no? Para que la bandita vea cómo va avanzando este cotorreo, ¿no? Sin pedo, güey. Papi, muchas gracias. Ya sabes. Y nos vamos a seguir viendo, güey. A la orden, a la orden. Y pues aquí está en buenas manos la chula. Bandita, este es el inicio y pues este video va para largo, güey, porque es un mescito de chamba. Sí, va a estar, cabrón. Pero ustedes van a ver cómo al final de este video va a quedar de poca madre esta ranfla. Mira, papi. Puro servicio Frank. Puro servicio Frank, ma hija, güey. Ay, perro. Esa bandita, qué tranza. Ya andamos otra vez aquí visitando la chula en el servicio Frank de Finish. Ya le están aquí avanzando dos, tres cosillas, papi. Recuerdan que la vez pasada nos quedamos a medias de esa chamba que la andaban parchando y ese cotorreo. Ya también tienen otros por acá, güey. Otros por acá. Esa misma chamba se la van a hacer en toda la combi y ahorita vamos a checar cómo fue que le cambiaron la caja de velocidades, papi. Y vamos a elegir el color de la pintura que va a quedar de poca madre. Ahorita van a ver todo, mi gente. Así que acompáñenos y sigamos enchilando la chula, mi gente. Pues, carnalitos, ¿qué tranza? Ya nos echamos aquí otro rondín, güey. Este, ya le pusieron la caja, güey, que está, quedó chingona, ¿no, güey? A huevo al millón, cajita nueva. Ese ya va a entrar todo a... Ya entra mi empresa. Es que después de que le hicimos lo de la reparación del motor, güey, ¿te acuerdas? Ajá. Salimos a darnos unos roles y ahora el pedo era la caja, le tronaba como a Tum Tum. Le tronaba la reventa como... Y ya, este, pues, no mames, no valía la pena ya traer la caja así de puteada y el motor enterísimo, ¿no? Sí, sí. En corto se la bajamos y se la hicimos nuevecita otra vez. Está en millón la pinche caja. De huevos, carnal. Entonces, ahorita ya seguimos, este, falta con la restauración, todos esos... Sí, seguimos con el tema de la restauración. Ahorita estamos trabajando, como les dijiste anteriormente, en los pedazos de lámina que tenía picada. Ajá. Los estamos volviendo a rehacer uno por uno y los vamos soldando y después hay que, pues, alinear, rellenar con pasta, lijar, darle la forma y ya emprimar para ir completando el proceso de la restauración, güey. Ah, güey, güey. ¿Después del primer ya viene la pinturita o quiere decir...? Sí, después del primer ya se taquetea pareja con revelador para ver que toda la lámina esté totalmente pareja. Para que la lámina esté totalmente pareja y de ahí, pues, a la cabina y le damos en su madre. Ahorita vamos a darle allá abajo un rato con mi carnal el tema del color. Ah, va, porque también ahorita vamos a elegir el color, es lo que sigue, ¿no? Vamos a estar con lo del color, vamos a empezar a hacer unos checks del color que quieres, del rojo Lowrider y un naranja Lowrider. Ahorita vemos qué sacamos, ¿no? Ahí las combinaciones que... Lo que tú quieras vamos a hacer. Que salgan, güey, ahí van a estarlo viendo para que nos digan cuál está el chido. De todas formas, lo que digan, me va a valer ver que la va a pagar de peor que me la teme. Ahí lo van a ver, bandita, varias opciones, como cuántas opciones de color vamos a sacar. Podemos hacer los que tú quieras, es que vamos a hacer realmente hasta que el tono que tú digas. Vamos a empezar con una base y ya de ahí tú vas a irnos diciendo, ¿sabes qué? Un poco más claro, un poco más vivo, más metal, menos metal, menos flotante el metal, más liso. Ya ahorita vas a decidir tú. Va, va. O hacemos hasta un VR de un naranja, un rojo. Todos, dos, tres pruebas. Vamos entonces a ese pedo, güey. Vámonos, vamos al laboratorio y elegir el color. Al laboratorio, papi, vamos. Y el pulquito. Ah, el pulquito, mira. Bandita, ya andamos aquí con el compita de la pintura. Es el proveedor acá del servicio Frank Refinish, de la rifa Machin. ¿Y qué le vamos a hacer, papi? Vea, tanda, lo blanco acá, bien chido. Vamos a hacer una prueba. El color es un color entintado. Son tecnologías nuevas para hacer los efectos tricapa, como los colores de Mazda y Toyota que vienen muy intensos. Ah, eso es tricapa, güey. Eso es un tricapa, pero con barniz entintado. Entonces, vamos a hacer la aplicación del fondo, del color fondo. Y después le vamos a aplicar la tinta. Esa es como la prueba del fondo, dices, ¿verdad? Sí. Ah, se ve bien ver ese color, güey. Está chido ese, güey. ¿Ese de todo cómo se llama, carnal? Es un marrón, cobrizo, metálico. Ah, huevo, güey. Pero el que tú quieres es un marrón encendido, como candy, como lowrider. Ándale, ese, pero es el que andamos buscando, carnal. Ahí va. ¿Va? Ahorita ves. Y aquí, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál sería, güey? La tinta. Ah, huevo. ¿También la tres ahí? Aquí está. Ah, güey. Pues aquí viene bien preparado, mi compa. A ver, ¿qué es eso, no? Esto va a pintar el saguán de ese color, ¿no, mis santos? De ese colorcito, ¿no? El siguiente paso es cubrirlo con una tinta. Es un barniz entintado. Ajá. Es este, mero. Es este tono. A huevo. Que hace que se genere la intensidad y la limpieza del color. Del color. Ah, güey. ¿Quieres ponle luz? A ver, mira. Ah, no, ma, no, ma. Se ve más chido. No, ma, me estoy de poca madre, güey. No, se ve chido ese, güey. Le vamos a generar un poquito más de intensidad. No, se ve merga, ese mero, güey. Eso, tío, ese chido, ¿eh? Ese color va a ser el indicado, papi. Es tecnología de Spicehacker. Es que es eso, güey, para la banda que no sabe por qué. No hay gente bien ignorante en el canal. ¿Qué es eso, güey? Es una marca de Axalta Pinturas. Ajá. Y esta tecnología viene garantizada de por vida. No manches. Sí. Bueno, de por vida también son 20 años, ¿no? Ah, vale. De 15 a 20 años. También es el tiempo útil de un carro. Ah, va, güey. Entonces... 15, 20 años es la garantía que das, güey. Está chingosísimo, ¿no? Está bien. Está bien cabrona. Casi nadie trae esa garantía en ningún lado, ¿no, güey? No, otras marcas manejan garantías. ¿Cuánto es lo más que te dan, güey? También tienen sistemas de calidad, pero no llegan a esa garantía. De 20 años. Llegan a máximo 10 años. No, pues, está chingón, güey. 20 añitos, güey. Con que dure 5 la combi ya. Con eso, güey, ya me vuelve servido, güey. Sin que le falle. Sin que le falle nada. Con eso ya no viene servido. Pero nada, ese va a ser el chido, carnal. Entonces, nos vamos a ir sobre ese color. Papi, ahorita estás haciendo el siguiente tono, güey. Sí. ¿Cómo se llama? Es como un naranja. Le dicen tangerina. Tangerina. Pero también lo vamos a hacer en tintado. Le vamos a poner una tinta ahora más naranja. No tan magenta. Este es el que hicimos primero. 90-57 magenta. Y ahorita lo utilizamos 90-43. Más naranja. Spitz Hacker 81-80. Este es muy alto sólido. Y deja un micraje, que es el espesor del material. Muy alto. Se puede trabajar para... ¿Y eso qué beneficia? Lo que deja más alto el... El espesor. El espesor. Genera un efecto. Se llama efecto lupa. Todas las partículas se ven más limpias, más grandes. Y cuando tienes mucho material, puedes lijar y estar repuliendo tu carro. Ah, ya. Entonces, después de 5 años, si lo quieres pulir, tienes el material suficiente como para bajarle y aventarte una pinche pulida chingón. La verga, güey. Aquí vamos con la segunda prueba, carnal. ¿Este qué tono es? Es un color más cobre. Es como un naranja. Igual tirándole al concepto de Lowrider. Ah, huevos. Pero un poquito más, este, cobre. A ver, vamos a darle, papi. Vean nomás qué brillo, bandita. Esto es la segunda mano. Va, va, va. Este es un barniz antintado, pero en otro tono. Bandita, aquí está el otro, no te sé, mamalonzote. Va a estar difícil la decisión. No, mame, los dos colores están mamalones. Chulote, May. Ah, huevos. Acaba mi carnal es el que nos va a dar la pinturita para que quede chingona la cómbi, güey. Para que quede bien chula como debe ser. Y ya después, en el siguiente video, va a quedar lista, güey. Ya bien perrona, todo al 100, como va a quedar la chula. Gracias por todo este cotorreo, por las pinturas de la Rima al Machín, güey. ¿Dónde te pueden encontrar la banda, güey? ¿Dónde está tu...? La página de Facebook es Rea Exalta. Rea Exalta. Si quieren acá pintar chingón su carro, igualamos colores, tenemos pintura arquitectónica, industrial, pero nos enfocamos en la automotriz. Ah, huevo, de todo tiene. De todo. Ah, huevo, ese es todo, carnal. Ya saben, aquí todo tipo de pinturas con mi compita, güey. Está chingón, Axalta, ¿verdad? Axalta. Axalta, güey. Ahí no le falla ni está palapa, güey. ¿Redes sociales? ¿Este Instagram tienes? No. Bueno, el Facebook ya se los dejamos aquí. Con el Facebook ya saben qué cotorreo y ahí está la dirección para que le caiga. Muchas gracias, cariño. Y nos vamos a seguir viendo, carnal. Gracias por ese colorzazo, eh. Va a quedar chingón a patrón. Mi gente, pues ahorita ya la combi está irreconocible, ahora sí. Ya la lijaron, le taparon todos los detalles. Es un chingo de cosas que ahorita nos van a explicar, bandita. Pero ya le están metiendo el color. Esa es la base, ¿no? La base del color que va a llevar. Ya le pusieron la base. Ahorita está irreconocible, bandita, como les dije. Lo van a comprobar ustedes y les vamos a enseñar todas las piezas que compramos. Los rines a elegir. Y los avances que ya se hizo la combi nos va a explicar un poco. Y nada más, ya está desmantelada. Ya le quitaron todos los vidrios para pintarla, papi. Hoy vamos a ver ese gran día en que la pintan de color rojo. Del rojo que ya elegimos. Adiós al color azul que estaba. Y ahora sí, bienvenido el color chingón que le vamos a meter. El rojo Lowrider, papi. No, hombre, vamos a andar bien mamones, eh. Antes les hablo, culeros, ahorita. Que ya se me va a subir bien machín. Cámaras, bandita. Ya estamos acá una vez más. En el servicio Frank Refinish, papi. Muchas gracias. Acá ya tenemos todas las piezas, mi carnal, para ponerle a la chula. ¿Cuánto avance le tenemos aquí a la combi hasta el momento, carnal? De pintura traes un avance más o menos del 80%. Ah, ya faltan los últimos detalles nada más. Sí, ya nada más falta pintarla. Ya está en la cabina ahorita. Ah, ahorita se la enseñamos, bandita, en la cabina. Ya está en la cabina. Hasta el 80% ya son detalles de detallar. Uno que otro porito por ahí, fondear del fondo que ocupamos para el candy y recio, güey. Va, 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 chingosísimo. Hoy queda pintada, güey. Va, de pego, de poca madre, está una vez con el resultado de la pintada. Y había varias piezas que le hacían falta, que ya estaban bien puteadas, carnal. Sí, las pedimos. ¿Nos puedes explicar a la bandita cuáles son las piezas que pedimos? Aquí está toda la bandita, toda nuestra marca que compramos para ponerle a la combi. ¿Qué es, carnal? ¿Le puedes explicar a la bandita? Bien, empezamos, mandamos traer el kit de defensas de fibra de vidrio para el año 78, que es tu combi, güey. Ah, va. Con su lateral, que es como un estribito. Ah, güey, güey. Este estribo va en la puerta y lo otro va en la defensa de la nalgota, que era nalgota. ¿Y esto dices que va a otro color, no, güey? Ah, sí. Hay que prepararlas porque normalmente la fibra de vidrio te la dan así de medio bien hechiza, bien herida. Luego le compramos sus chapas exteriores, nuevecitas, güey. Su juego de plumas. Con estos, los limpiadores, ¿no? Su juego de limpiadores. Estos tuvieron que ser usados porque los nuevos... Ya no, ya no hay estas piezas, güey. Ni avergazos, ni avergazos. Compramos los elevadores internos. Ah, va. Este porque ya los que teníamos... ¿Te acuerdas que un chingo de tiempo andábamos con el puro... Con el perico, güey, no? Con la pura ruedita, nada así. Con la pura uña, güey, no le estábamos dando, güey. Pero ahorita ya están chidos estos, a huevo. Los posacodos, güey. Esto está bien chingón, güey. El emblema delantero. Se ve chido este. Lleva este en medio del frente, básicamente, como tal. Solo lleva este. Y el trasero es este, ¿no? Y atrás lleva ese, güey. Claro, en fresona, mis santos, ¿verdad? Las gomas, el juego de gomas. Juego de gomas de puertas. Las puertas delanteras. A mí me han pasado otros ratones a comerse esa madre, güey. La puerta corrediza derecha, güey. La cajuela y las gomas de los vidrios. Todas las gomas, güey. Para que todo quede chingona. Las calaveras, güey, también. Nuevas enteras. Todo el juego de tapas por dentro. Delanteras, costados, cajuelas. Ah, güey. Todas, güey. Ya todo bien cubiertito acá. Todas, todas. Esta telita se ve chida, ¿no, mis santos? Es que te digo que ahora ya todo va a ir negro ya. Ya todo va a tener vivos negros. Y por los colores que va a tener, va a resaltar, güey, cabrón, ¿no? Con el rojo, güey, sí. A huevo, se va a ver bien perrón, carnal. Y ahorita vamos a pasar a montar aquí los rines para que... A huevo. Para que la banda opine, a ver cuáles le gustan. Acuérdense que después de los rines, se le van a montar, se va a poner su llanta, alineación, balanceo, y le vamos a hacer suspensión. Oh, güey, cabrón, majita. Porque la vamos a bajar para que le dé un chingo de vista. A huevo. Que combine la alfombra con las cortinas, güey. A huevo, que se ve chingona, ¿no? Sí, a huevo. Acá bien bajita, güey, para pasar bien lentito acá. Sí. En los topes, papi. Acá, ¿verdad? Del Cebetis, ahí allá por el Cebetis 50. Estás pasando acá lentito con los bichos topes, se va a ver mamalona, ¿eh? La perra, Simón. Y pues hay que seguirle dando, papi. Tú dices, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué le enseñamos a la banda? Vamos a pasar los rines para acá. Ahorita, para que van los rines y nos ayuden a la elección, manita, están pasadísimos de lanza, ¿eh? Ahora sí, mis santos, ya trajimos acá los rines sotes, papi. Los chulos. Esto es lo que va a hacer que todo valga la pena, güey. Para hacer juego con la chamba que se le va a hacer de pintura, los rines. Rines, suspensión sota, y quedándoles bien caldoso ahí, ahí tirando caldo en la grícola oriental. La vera grícola, papi a huevo, güey. En New York. Están bien finotes, carnal. ¿Estos de dónde son, güey? ¿También es de parte de ustedes o cómo está el business con los rines? No, este pedo, güey, yo lo trabajo con un compa que se llama Jesús. Y su local se llama Autobotica América. ¿Tiene página para que la pongamos aquí? Sí, te la voy a pasar. Tiene su Instagram. Estos compas tienen su base ahí en la doctores. Ah, güey. Es un localísimo, es una manzana, güey. De puros rines y llantas, güey. Entre rin y bodega y llantas, y otros locales mismo en la doctores. Este, güey, es grandísimo. Ah, güey. Yo tengo con él trabajando como 12 años y nos respeta un costo bien chulo. Te ha apreciado banda. También para la bandita, si le cae, le da promociones acá, ¿o qué? Sí, de hecho, te iba a decir, vamos a poner su etiqueta de Autobotica América. Ajá. Vayan, hagan mención que te vieron. Ah, güey, güey. Los vieron con Lalo, les van a dar el 15% de descuento en lo que compren. Ah, güey, está chingón. Eh, pues, este es más chiquito. ¿Este qué medida es, güey? Este es 16 y este es un ring más tipo clásico, güey. Ajá, güey, sí se ve más clásico. Este y este también un poco, ¿no? Este es más tipo clásico. Se ve más como de combi. Este es más como deportivón. Ajá. Más tipo deportivón, un poco racing. Ah, güey, güey. ¿Sí? También se ve chile. También se ve dos, tres. Los que me prendieron, están chingones estos, pero los que me prendieron sí son este pedo, güey. Estos tres son originales de Volkswagen. Ay, cabrón. Y nuevos. Los tres, los tres, los tres rines son originales Volkswagen. Ay, veárate, veárate, machín como esta, esta combinación que tiene acá de... Diamantado. ¿Cómo se llama diamantado? Este es diamantado con grafito, güey. Ah, güey. Este es totalmente grafito. Y este igual diamantado con grafito. Este es diamantado con negro brillante, güey. Se ve mamalón. ¿Cuáles ves, mis santos? ¿Cuáles te prenden, güey? Estos son 18. ¿Y con la combi quedan chidos? ¿Se ve en seis mamalones? Sí, pues se va a ver bien zapatuda, güey. Está, güey. Con su suspensióncita. Va a llevar una cámara, una 2.35, yo creo. Una delgadita. No, pues estos definitivamente... Estos partidos son los vencedores, güey. Entonces le vamos a poner a la chula, entonces. Va, va, se arma, se arma. ¿Y cómo se llaman los compas, para que sepan? Autobotique América. Ahí les vamos a poner la etiqueta, güey, del Instagram de este güey. Se llama Jesús. Para que tengan descuento también. Vayan. Autobotique, también múchense con uno, eh. Póngannos de descuento guapo aquí. Tiene rines originales de este tipo. Ajá. Tiene rines chinos, güey. Ajá. Estos son chinos. Ah, estos también. Ah, estos también son chinos. Ah, güey. O sea, porque son costos diferentes. Ah, ya. Como también tiene rines bien caros forjados. Ah, ya ven viendo malones. Los forjados ya son de marcas ya bien altas, también bien caros para otro tipo de naves. Ah, va, va. Ya tiene para todo el sector. Todo tipo de precios para que la bandita se dé una idea. Hace fibra de carbono forjada, güey. Hace muchas cosas. Ah, güey. Otro pedo. 15% de descuento. Con todos los presupuestos. A huevo, nada más menciónenos y ahí les van a hacer el descuentazo. Y estos van a ser los elegidos, papi. No mames, güey. Ya, ya quedó. No, ya bien cambiada, ¿no? Mira, aquí el maestro fue ya este. Fue el artesano, acá el jefe. Se iba con los dedos con masking, güey, de que ya no podían más sus yemas. Ya no, güey. ¿Qué tanta estuvo de...? ¿Qué tanta chamba fue aquí en la combi, patrón? No, sin chingos. Ya le caigo en la verga, ¿vale? Sí, fue un chingo, ¿no? Dile bien, güey, ¿verdad? No. Te tardó bastante en preparar todo, las orillas, las pastas, todo. Él la hizo, güey. De hojalatería, él te la hizo toda. Todo hojalatería. Nos voy a explicar a grandes rasgos, porque sé que hizo un chingo de cosas, pero a grandes rasgos, ¿qué fue lo que le metió aquí en la combi para quedar así de fina? Mira, mira. Mis ganas. Que el jefe fue el que se hizo toda la chamba, pero aquí mi compa, que vamos a grabar. Dice, para que digan que yo también le hice. No, este güey... ¿Cómo andas, carnal? Este güey es mi primo Ángel, güey. Y él es maestro pintor, güey. Ah, güey, entonces, ¿qué la va a pintar, güey? Él ya la va a pintar. Ah, güey, o para que pueda, madre. ¿Eso que le estás echando, qué es, güey? Así es como la limpiadita, ¿o qué? Sí, estamos desengrasando para que no nos salga nada de grasa aquí la aplicación, pues ya quede sin basura, sin... Parejita, parejita. Sí, no me amé, güey. Está bien rifada, güey. La mano es bien... Mira, toca la textura, mis santos, ¿verdad? ¿Qué vas? Es el peso. No te notizas, mis santos. No, sí, carnal, este... ¿Aproximadamente cuánto va a llevar la chamba de la pintada, Mike? De una hora y media a dos horas. ¿Dos horitas? Porque la aplicación del candy es tardado. Tenemos que... ¿Es un color más difícil que los dos? Es el color más difícil, pero la verdad a nosotros no nos cuesta trabajo porque estamos a la capacidad tan... Espérala, güey, güey. Tenemos ya con queso la chilada. Ah, qué chido, güey, ¿no? Se ve todo bien profesional acá de este lado, ¿no? No es un taller que no te encuentras ningún póster de Maribel Walden. Anda, güey. Ah, sí, no hay ningún póster. Ya les hace falta eso, entonces es lo que les hace falta nada más un póster acá de esa primera. El calendario de la carnicería. Un calendario, güey. De nuevo. Pero ya, este... Pues te seguimos dejando chambear, papi. Nos dices cuando vayas a empezar acá la pintada para grabar un poco de la acción, ¿no, padrino? ¿Sí, qué? No te atorbamos mucho, güey. Gracias, papi. Muy rifado, carnal. Gracias, papi. Bandita, pues ahorita ya le echaron el fondo, ya la fondearon toda, güey. Ya. Con este paso de la pintura salen varios detalles, ¿no, güey? A relucir. Sí, ya con el fondo. Aquí aplicamos el primer fondo, güey. Aquí vemos detallitos que con el primer ya no se ven. Son detallitos muy, muy leves, pero a la banda de aquí en el arte de chambear que queda al 100, ¿no? Que queda al 100, ¿no? Que queda al 100. Es lo que... Ya hicimos un trabajo bien grande, güey. Y detalles como esto que salen, hay que afinarlos porque entonces eso ya desprestigia el valor de... De toda la chapa que se hizo, güey. Y la calidad del taller. Con este fondo vamos a detallar todos estos. Mira, como esto de aquí. A ver, como este que está aquí. Este de aquí, este de aquí. Este detallito. Esos detalles muy, muy pequeños. Muy, muy pequeños. Son detalles ya bien finos, güey, que mañana, en el transcurso de mañana, nos vamos a dedicar a detallar, a volver a aplicar todo, a volver a fondear esas partes y nos vemos pasado. ¿Qué te parece? Va, va. Para aplicar el color. Va. Cáiganla aquí, bandita. Ya saben que están dejando su chamba en unos profesionales. La verdad, está muy, muy rifado. Este, yo por mí me hubiera conformado con esto, ¿eh? Ah, sí, deja la mano. La traía peor, pero ellos dicen nada. Peor estaba, ¿no? Sí. Dicen nada, que queda al 100, ¿no? No, no, el 100 está chido. Cámara, bandita. Nos vemos en dos días, papi. Papas, chingos. Vamos, mis santos. Padrino, ya estamos aquí en este último día donde va a quedar pintada al 100, mi Michelle. Ya, por fin, carnal. Quedad al pedo. Y los detalles que les mencionaste ayer ya se resolvieron, ya está todo al pedo, güey. Ya, güey, en China, te digo que todo desde la mañana, así como te dijimos, detallamos. ¿Te acuerdas que aquí teníamos la escena de ayer, no? Ajá. Acá también se había removido material, güey. ¿Te acuerdas de esta esquina que está medio podrida? Igual todo lisito, lisito. Sí, ya, güey. Y, cochino, desde esos detallitos que dices hasta como esto, que todos los talleres, la neta, igual no es crítica porque todos son igual, pero siempre un desmadre, un piso pintado, siempre todo tirado. Y aquí, mis compas, antes de pintar, güey, limpiaron, güey. Ahorita ya medio ensuciamos nosotros con nuestros pasos, güey. Pero antes de empezar a chambear, güey, limpiaron todo, todo al 100, güey. Desde ahí se ve como lo impecables que son a la hora de chambear, ¿no? La neta. Es necesario, güey, porque muchas veces, si no eres limpio, es como exceso de limpieza. Uno, te pueden salir grasas, güey. Y las grasas simplemente hablan de un taller que es cochino, güey. O de un pintor que es sucio. Te puedes echar el murola ahí afuera, güey, aquí, aquí al lado, y pintar aquí adentro con toda la limpieza que ocupas y no tiene que salir grasa, güey. O sea, eso no es una justificación. Sí, tiene que estar todo impecable como eso. Pero el maestro tiene que estar limpio, sus artefactos, sus manos, todo. El bañado, el diente de desodorante. Sí. Y luego todo, pues, es el ambiente donde pintas. Porque al último, güey, el que va a sufrir va a ser el pintor, porque tiene que taquetear un montón a la hora de pulir. Y, o sea, en vez de que lo haga fácil, sufre, güey. Se complicaba así, exacto. Es mejor desde el principio lo hace bien y ya no hay pedo. Y aquí hasta la iluminación está bien acomodado para que vas cada detalle, ¿no? Como esos detalles que luego son imperceptibles, güey. Pero aquí hay un chingo de luces. Como puedes ver, mis santos, a los lados, güey. Ya habíamos visto allá afuera que estaba chido, ¿no? Y acá lo metimos y... Sí. Entonces salieron un chingo de detallitos. Ya salieron más detalles. Esta luz y con el cuarto todo blanco ya se ve más a profundidad todo este pedo, ¿no? Bueno, ¿ahorita cuánto tiempo va a llevarse la pintada, carnal, del tiempo, de lo que resta? Ya nada más es el... No vamos a tardar una horita, yo creo, güey. Para qué. Una horita ya debe de estar brillante, brillante, roja, roja, cachonda, cachonda. Cachondísima va a quedar. Cachondísima. Ya tenemos tu doble pobrebocas, mis santos, para no andar bien mareado. Para no desvanecerme. Tú todavía me arregla, ¿ya te acostumbraste más química? Ya, ya me acostumbré. Ahorita todavía la base color y la tinta aguanto la vara, o sea, está chido. Pero ya en el poliuretano, güey, vas a sentir el vergazo y yo creo que lo mejor ahí ya te sales. Grabamos desde afuera, güey. Sí, ahí están las ventanas, un pasito desde afuera y ya yo también me salgo. Me gustaría decir así mucho químico. Ah, verdad. Oye, papi, esta es la palita, ¿para qué lo estabas explicando, güey? Esta lamparita tiene dos funciones, güey. Es para igualar, porque te brinda... Tiene este punto, güey, que es como para ver, ¿no? Los detallitos que estábamos viendo, güey. Ah, ya. Como ese tipo de detallitos. Tiene la otra luz, güey. Esta luz, este paso, es luz de sol. Dicen que es como luz tipo de sol. Como si la estuviera en la calle así. El sol. Y esta que es la luz blanca, güey. Pero esos dos pasos son porque esta lamparita se utiliza para igualar. Porque ya hace el maestro igualador su check del color y viene al carro y lo checa. Le pone la luz blanca y le pone la luz de sol y él lo está moviendo para ver que del lado se vea igual, de frente, de abajo. Le falta más metal, le falta menos metal. A ver ahora con otra luz. Y ya de ahí quede bien. Siempre que se iguala un color, se hace un check y se hacen pruebas. Y esta es la importante, la que determina ese pedo. Muchas veces te ayuda mucho cuando estás como en la parte interna. Cuando estás en el sol, ya alarmaste. Cuando no, pues tienes la ventaja de esta pistola que te saca cosas que no ves en la luz normal allá afuera. Está muy perra, güey. Pero ahorita pues la vamos a utilizar para que te pongas a revisar tu combi. Bueno, para ver los detalles, ¿no? Para que no nomás estorbes. Falta regañarnos acá de... A ver, cabrón. Para el hijo de su... A ver, cabrón. A ver, ya llegó aquí el tono, jefe. Nos explica cómo está el pedo aquí. Bueno, este ya es el Ken Dior, así. Ah, güey. Y este color es el mismo, solo que este tiene cuatro manos. Y este tiene seis. Seis manos. Por eso se ve un poquito más rojito, más marrón. Para que a seis manos la pelen todas las demás combis que nos vean pasar a poco, no, jefe. Sí, no, con seis manos va a correr mucho más, güey. Sí, va, güey. Sí, no, mames, me veo en verga, güey. El otro está chido, pero a seis sí se ve mucho mejor, jefe. Chava, terminada. ¿A poco ya secó tan rápido, papi? La base color siempre tiene que caer en seco. Ah, ya, ya. O sea, lo mejor... La puedes aplicar mojada, pero te caen más basuras. Sí, sí, sí. Y luego te tienes que tardar en aplicar el otro proceso. Entonces, te conviene aplicarlo bien terso y que caiga seco, güey. O sea, en cuanto cae ya está seco. Ah, no, mames. Ya, entonces... Y mira, ve, por eso se siente bien suavecito, güey. Sí, no, mames, cabrón. Que no quede rabioso para que la siguiente mano ya caiga también en camita tersa. Y así vas haciendo que todo al último quede... Parejito, parejito, parejito. Como de agencia, güey. Mejor. Mejor que las agencias, güey. Y al final sería lo de arriba, güey. Ah, estuvimos estudiando hace rato esa parte y vamos a pintar, sí, justo de aquí para arriba. Sí. Esta orilla se queda de este color, güey. Por eso ya pintamos bien aquí abajo también, güey. Te digo al Santos del otro proceso que la gente no sabía que acabamos de decir. Ah, sí, va. Acabamos de decidir que... Antes de armar todas estas tapas que ya compramos nuevas, vamos a empapelar aquí adentro también el cielo y vamos a darle color aquí a esto... a esto beige. Lo vamos a pintar de negro igual que las tapas. Pues nada más vamos a dejar de color gris acá adentro, güey. Se va toda oscurita por dentro. Sí, para que quede bien oscurita. ¿De qué color son, güey? Los asientos pues se los vamos a hacer en negro, güey. No, así que todo quede ya negro por dentro, ¿no? Todo por dentro, el tablero. Nada más los marcos de las puertas por dentro y los estribos de color rojo, güey. Que se vea perro. Temas del director que ya no las des agarrando porque tenemos grasa, güey. Sí, pero es que ahorita no le doy tiempo de vestirse bien, güey. ¿Ahora qué hablas, güey? Y no había visto. Ahorita estamos en, como en término carrito de feria, sí, medio pobre. Estamos en tercera mano. A la mitad de la chamba, de la tinta. Ahorita volvemos a grabar, banda. Ya en la sexta mano, quinta, sexta mano. Y al último, pues, el resultado final. ¿Cómo se llama el último paso? El poliuretano con tinta. Bueno, sigamos viendo aquí cómo se animan los maiz. Regresamos. No mames, se ve pasado, de ver. Seis manos de tinta, güey. ¿Ese ve chido? Qué fino se vea el chile, güey. ¿Qué tal se ve en la cámara, mis tontos? Se ve como el Ramón de Cars. No, se ve, de ver. Otro pedo, güey. Otro pedo, carnal, eh. Muy, muy rifado, carnal. Muchas, muchas gracias. Vamos a dejar que sigan chambeando aquí. El jefe también fue uno de los involucrados. Hizo todo el trabajo rudo. Preparación. Antes de la pintura, toda la preparación. Pues ya van a entrarle a la capa de poliuretano. Vamos a salir. Ya mejor, vámonos. Aquí van a venir a la moda de la dura esa. Mira, pero trámalo una mano. Ahí está el poliuretano, mira. Bandita, color cecina. Vean toda esta chamba que se hizo en varios días. Les tratamos de grabar lo más que se pudo para este videazo, mi gente. Gracias por rifárselo. Ya vieron de qué color tan perrón quedó la combi. El siguiente paso es ponerle todas las piezas que se le quitaron. Porque como vieron, está desmantelada para que la pintaran en cada rincón. El siguiente paso, como les dije, todas las piezas. Ponerle las llantas y los rines que vamos a elegir en el siguiente video. Yo solo apareceré en el siguiente video eligiendo los rines y el santo cereal que grabará todo el proceso de las piezas y de cómo le ponen los rines a ese cotorreo para que en el siguiente, en dos videos más, ya me llegue a mí de sorpresa el resultado de la combi. Cómo quedó al 100, cómo quedó perfecta, cómo quedó como la habíamos soñado, mi gente. Y para ese día, quiero que ustedes vengan aquí. Les vamos a hacer una invitación aquí al taller para que le caigan y todos juntos veamos cómo nos entregan la combi al 100. Ahí les estaré avisando por todas las redes sociales para que me sigan en Instagram y en Facebook, que por ahí andaré avisando. Y arroba y taparrasta, aquí les está apareciendo, arroba y taparrasta, mi gente. Así que gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en los siguientes. Gracias por seguir el canal. Suscríbanse, no les quita nada. Suscríbanse, estén chingando. Tóquenme la campana, porque si no me tocan la campana no les avisa cuando hay un nuevo video. Si llegaron a la sexta parte del video, pongan hashtag la nueva chula o la irreconocible, algo así. ¿Cuál, cuál, mis santos? La inolvidable. La inolvidable. La inolvidable con Luis Miguel Papi. Hashtag la inolvidable para saber que llegaron al final del video y le vamos a dar corazón a todos los que hayan llegado hasta el final. Muchas gracias por acompañarnos. Ya se la saben, síganle echando el certificado de humildad, mi gente. Nos vemos en los siguientes videos de la chula. Y en los demás que subamos, aquí les dejamos otros dos. Otros dos de la chula, ¿no? Para que van todo el proceso y se pongan corriente y se ríen en un maratón. Cabral, mi gente, cuídense mucho. Síganle echando el certificado de humildad, mi país. Vean nada más. Cabral, mi gente. Cabral, mi gente. Cabral, mi gente. Cabral, mi gente. Gracias.